¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, esta pelea también puede ser polémica, ya que fue una pelea muy muy rara. No es para nada la pelea frente al antagonista de Saga Aluso. Además, voy a hablar solo de Luffy y Gekomoria enfrentados individualmente. Espero que esto no os importe. Pero me reservo la pelea con Oz y todo lo relacionado con él para otro vídeo, quizás analizando las victorias de las peleas conjuntas de los Mugiwaras. ¿Os gustaría? Hablando de Gekomoria, un personaje que quizá no guste a todos, aunque a mí personalmente sí, no fue el típico antagonista de Arco. Su pelea no fue vistosa, pero Luffy le venció, así que debemos hablar de él. Es usuario de la Kage Kage no Mi, fruta de la cual su aspecto fue revelado por Oda hace muy poco tiempo. Esta fruta le otorga al consumidor la habilidad de manifestar y controlar las sombras, también otorgarles forma tangible y física. Pienso que es una Kumo no Mi muy muy interesante y que está genial que la tenga un villano. En Gekomoria también queda muy bien la verdad, ya que en su pelea con Luffy vimos que utilizaba su Kumo no Mi como soporte, para no tener que pelear de forma directa y permitirse seguir haciendo el holgazán o escapar a placer. Aún así pienso que podría haberse exprimido un poco más esta fruta, o dársele a alguien que pudiese haber sido más fuerte con ella y hacerle justicia. La pelea comenzó como he dicho antes. Gekomoria medio ignoraba a Luffy y ni le prestaba atención, utilizando trucos como atacarle con pequeños murciélagos de sombra, esquivándolo, haciéndole pelear con su sombra pareciendo tipología y Luffy se enfadaba cada vez más, al no poder golpearle y verse ignorado. Después de esto Gekomoria huye hacia los bosques de Thriller Bar y Luffy corre tras él. Allí el Xichibukai decide pasar a la acción con Oz para enfrentar a los Mugiwaras y deja a Luffy ahí solo. Gekomoria cometió un error, y es que en ese bosque Luffy conocería a las personas que le brindarían 100 sombras para poder convertirse en Nightmare Luffy y ganar muchísimo poder durante un tiempo, enfrentando a Oz. Pero tenemos que ir al final de la pelea, cuando Moria absorbe mil sombras y adquiere un tamaño descomunal, y Luffy lo enfrenta mientras todos sus nakamas tienen sus esperanzas puestas en él. Ya que si amanecía, todos morirían por la luz del sol, ya que Moria les había robado sus sombras. En esta pelea Luffy entra en Gears Seconds con lo que le es fácil esquivar los gigantescos ataques de Moria, y también le es fácil golpear con sus ataques a su rival, que poco a poco va escupiendo por el dolor las sombras que había absorbido. Gekomoria consigue golpear fuertemente con un puñetazo a Luffy, pero este finalmente se pone serio, y combina por primera vez simultáneamente el Gears Seconds con el Zerth, golpeando mucho más fuerte que antes a Gekomoria, y provocando de un fuerte golpe que este sea aplastado por la torre central gigantesca de su barco, causando que todas las sombras absorbidas por Moria salgan, y dándole la victoria a Luffy. Personalmente no me gusta este tipo de peleas en las que un personaje se enfrenta a un rival gigantesco, pero bueno, la pelea que realmente sirvó el aplauso fue la de Oz y la aparición de Kuma, claro. La victoria es justa para Luffy, creo que con sus 100 sombras absorbidas contra las 1000 de Moria le habría dado una palicia impresionante en la Esmer Luffy, y creo que sin ningún tipo de absorción de sombras, Luffy en Gears Seconds podría haber vencido a Geekomoria. Victoria para Luffy, y justa. Bueno Arkamas, hasta aquí llegaría esta tercera parte del análisis de las victorias de Monkey D y Luffy. Ya sabéis que nuestro protagonista tiene más peleas y victorias que ningún otro personaje, así que como dije al principio del vídeo, quedan muchas otras partes, pero para que las traiga tenéis que hacerme saber que este contenido os gusta y dejar un buen like. Así que nada, espero que os haya gustado Nakamas, y si es así dejáis un buen like y os suscribáis al canal. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo Nakamas. Un saludo Nakamas �� dönd 拿 ¡Gracias!